Lo que más nos surge ahorita es el Hospital Regional para Villa Hidalgo, porque nos preocupa nuestra situación por la pandemia que está pasando en el país. Antorchistas y el Ayuntamiento de Villa Hidalgo, que encabeza Eurídice Mesa Mendoza, mantienen sus acciones de protesta ante Palacio de Gobierno del Estado, pidiendo al mandatario estatal que cumpla sus compromisos de gestionar la instalación de un hospital regional en esa demarcación que tanto necesitan los villedalgenses para atender su salud. Pedimos al señor gobernador que nos haga caso a todos los ciudadanos que nos estamos manifestando, por lo cual cadecemos servicios de salud de nuestra comunidad y municipio, lo cual pedimos que tenga una respuesta positiva y favorable a lo que se le está pidiendo. Hemos tenido una escasez en los servicios médicos en nuestro municipio, tenemos derecho a una salud digna, a una salud que todos los ciudadanos merecen. Estamos nosotros pidiendo un servicio básico, elemental para todos nosotros. Tenemos escasez de medicinas, tenemos escasez en personal de enfermería, tenemos escasez en personal médico. Los dos, tres centros de salud que tenemos, todos ellos ahorita con la reforma de la cuarta transformación, el recorte presupuestal y el desajuste de los programas sociales, esto ha llevado a que nuestros centros de salud tengan desabasto en insumos. No hay cubrebocas, no tienen guantes, no tienen batas quirúrgicas, no tienen insumos sumamente importantes, por lo menos para atender a un paciente con probable síntomas de COVID-19 ahora con la situación de la pandemia. La alta propagación de los contagios y muerte de cientos de potosinos por el coronavirus y las medidas de contingencia sanitaria han disminuido de manera preocupante la atención de los centros hospitalarios en la capital potosina, a donde acuden los villidalguenses para atender sus enfermedades crónicas como la diabetes, cáncer o renales, y no tienen la debida atención, siendo orillados prácticamente a situaciones de lamentables fallecimientos por falta de medicamentos y atención médica. Desgraciadamente la falta de oportunidades, la falta de atención médica ha estado cobrando muchas más vidas. Por mencionar algo de que empezó la contingencia a la fecha, han fallecido alrededor de 50 personas en el municipio, no por la enfermedad, sino por falta de atención médica, ya que con el colapso de los hospitales de la capital potosina, la gente en el municipio no tiene a donde acudir a atenderse médicamente. No hay un centro de salud capacitado, el gobierno habilitó cuatro centros centinelas para que la gente pudiera acudir a atenderse, pero desgraciadamente estos centros de salud no cuentan con la higiene necesaria, no cuentan con el personal, no cuentan con los insumos necesarios para poder atender a la gente. Y desgraciadamente, pues aunado a ello, son dos horas para que varias gentes de varias comunidades puedan trasladarse a la cabecera municipal en el municipio de Vidalgo, más aparte otra hora y media para acudir a la capital potosina para que puedan ser atendidas. Si existiera este hospital en Vidalgo, yo creo que se salvarían muchas vidas humanas, aparte de que se le brindaría el apoyo a los demás municipios vecinos, como en el caso de Armadillo y los Infantes, San Nicolás Tolentino, Villa de Erista y Cerritos. Exigimos que se cumpla a la palabra con la construcción del hospital regional, de lo contrario, pues aquí seguiremos manifestándonos todos los días, los siete días de la semana. Gracias.